Bienvenidos a Pinga Oculto, la tienda de productos espía especializada en pinganillos y cámaras espía. Antes de empezar con la review del producto, recuerda que en la descripción puedes consultar el vídeo en otros idiomas, además de los canales de venta oficiales con envíos a todo el mundo, medios de contacto y redes sociales. Los pinganillos de tipo VIP Pro son auriculares ocultos de tamaño reducido. El collar o elemento inductor transmite una onda inductiva que es amplificada por el pinganillo generando el sonido. Al introducirlo en el oído queda oculto, siendo muy difícil de ver desde el exterior. Impresionante, ¿no? Además puede usarse en ambientes tanto con ruido como sin ruido y solo tú podrás oír la llamada telefónica o audio que reproduzcas. Este modelo está disponible con dos tipos de pinganillo muy similares, el VIP Pro Super Mini y el VIP Pro Ultra Mini. El pinganillo VIP Pro Super Mini, con medidas de 1,10 cm de largo por 0,64 cm de ancho, incluye un hilo transparente para su extracción con el dedo o una pinza. Para funcionar usa una pila de tipo 337 que ofrece hasta 4 horas de autonomía en función del volumen. El pinganillo VIP Pro Ultra Mini tiene unas medidas similares de 1,08 cm de largo por 0,68 cm de ancho. Su extracción se realiza con una barra extractora que se imanta la pila, por lo que siempre debemos de introducirla en el pinganillo antes de meterlo en el oído. Para funcionar utiliza una pila 379 con hasta 4 horas de autonomía en función del volumen. Lo sabemos, esta tecnología parece de otro planeta. El kit de camiseta Bluetooth incluye un elemento inductor Bluetooth para conectar al móvil. El funcionamiento es como el de unos auriculares oyendo por el pinganillo y comunicándote por el micrófono integrado. Podrás realizar llamadas telefónicas sin límite de distancia o reproducir cualquier audio como grabaciones y regular el volumen en tu móvil. Para su funcionamiento recuerda que debes ponerte la camiseta para que el elemento inductor esté cerca del pinganillo. Su autonomía es de aproximadamente 3 horas en función del volumen e incluye un cable de carga USB. El tiempo de carga es de aproximadamente 1 hora. El kit de camiseta Bluetooth incluye la camiseta con el elemento inductor integrado, el cable de carga USB, el pinganillo, dos pilas y si has elegido el kit con pinganillo VIP Pro Ultra Mini, la barra extractora para extraerlo. Antes de empezar a usar el producto recomendamos revisar que estás usando un producto original de pinga oculto, comprobando que el logo sea el mismo que en los productos y comprando en un canal de venta oficial. Puedes consultarnos si tienes dudas y no olvides consultar las instrucciones online para obtener más información. Primero enciende el elemento inductor Bluetooth manteniendo pulsado el botón oculto en el cuello de la camiseta hasta que las luces rojo y azul parpaden rápidamente. Si la luz no aparece, carga el elemento inductor Bluetooth con un cargador de hasta 5 vatios y 1 amperio o conectándolo al puerto USB de un ordenador. Después de unos minutos aparecerá la luz de carga roja y se encenderá una luz azul cuando esté totalmente cargado. Ahora conecta tu móvil por Bluetooth buscando el dispositivo Helper Pen. Si no aparece el dispositivo, verifica que en el encendido del collar inductor has mantenido pulsado el botón hasta que las luces rojo y azul parpadean rápidamente. Después de conectarlo, el dispositivo Helper Pen quedará oculto para otros móviles. Cuando conectamos el elemento inductor Bluetooth podemos ver su batería en iPhone en la esquina superior derecha o en Android en ajustes Bluetooth o en la esquina superior derecha. Para comprobar que el kit funciona, coloca la camiseta encima de una mesa y reproduce una canción a máximo volumen recordando quitar el modo silencio en tu móvil. A continuación desenrosca la tapa del pinganillo e introduce la pila con el polo positivo hacia arriba, enrosca la tapa y acércalo al elemento inductor para comprobar que funciona. Recuerda siempre introducir la pila en el pinganillo Bip Pro Ultra Mini antes de meterlo en el oído para poder extraerlo. Si al acercar el pinganillo de tipo Bip Pro al oído con la pila en su interior escuchamos un ruido similar a una radio sin sintonizar, es que está encendido y funcionando. Si el sonido es muy alto y similar al aleteo de una abeja, debemos extender ligeramente el muelle en su interior y volver a introducir la pila enroscando correctamente la tapa. Cuando el pinganillo está bien introducido en el oído podremos colocar el kit en el cuerpo recordando que el elemento inductor integrado siempre debe estar en el cuello para transmitir el sonido al pinganillo, por lo que debemos de ponernos la camiseta para usar el kit. En el elemento inductor el botón permite responder o colgar la llamada telefónica y pausar o reproducir la grabación. El volumen puede regularse directamente desde el móvil. El pinganillo Bip Pro Super Mini puede extraerse tirando del hilo transparente con el dedo o con una pinza y el Bip Pro Ultra Mini con la barra extractora que se imanta la pila del interior del pinganillo. Recuerda limpiar el pinganillo con agua o alcohol isopropílico después de su uso. Apagar el elemento inductor manteniendo pulsado el botón hasta que parpade la luz roja y retirar la pila del pinganillo Bip Pro. Para evitar que ese tapón y se escuche más bajo, limpia con mucho cuidado los orificios del pinganillo Bip Pro usando una aguja o alfiler. Si tienes cualquier pregunta o necesitas asistencia puedes escribirnos por cualquiera de los medios de contacto que puedes ver en la descripción o en nuestra web. ¡Hasta la próxima espías! Recordad usarlos con ética y según la normativa vigente. ¡Gracias!